Yo no... Yo no quiero ser tu amigo, Nadia. Pues vas a tener que acostumbrarte a no conseguir todo lo que deseas por la vez. Este voy a gustarlo, tío. Te llevo mucho que ir. A ver, ¿qué van a pensar tus amigos? ¿Cómo te vien a ser peajosos? No me lo merezco. No te merezco. ¡Cállate así! ¡Cállate! Pero no quiero volver a oír hablar de ese chico. Estoy enamorado de nadie. Puedes volver. Pero solo con esa condición. Si mi padre me cambia de colegio, es precisamente para que no te veas más. Si yo fuera tu padre, tampoco te voy a dejar de salir conmigo. Qué pena, porque creo que nunca desea algo tonto. Si usted permite que se quede un año más, yo le juro que podrá estar ganado de margarle de su camino. Descansa el día. ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Vamos! Pero usted sabe también, como yo, que juntos no tenemos ningún futuro. Pero ella en este colegio se vive tranquila. No cabe con ella. ¿Seguro que no soy la primera chica a la que le dices eso? Pero esa es la primera que se lo digo de verdad.